Bueno, señora Gamarra, que ustedes pidan responsabilidades políticas en su entorno. ¿Van a pedir responsabilidades a la señora Ayuso? ¿Son cómplices de esa situación o es que le da miedo al señor Feijóo acabar como el señor Casado? Y por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta?